El misterio de la mujer sin rostro La historia de los ovnis no es solamente una historia en la que intervienen gentes procedentes del espacio. Hay en ella otras misteriosas facetas que enriquecen el tema. Ruedesillas que giran dentro de ruedesillas. En la primera parte de este libro se trataba del misterio que envuelve los motivos que hacen que la cuestión de los ovnis sea el secreto mejor guardado del mundo. En la segunda parte se indicaba una estrecha conexión con lo paranormal. Ahora bien, en esta tercera parte se establece una posible relación, una progresión incluso, entre las misteriosas primitivas naves aéreas, los aparatos voladores fantasma de los años 30 y los cohetes fantasma de 1946 que conducen al fenómeno moderno de los ovnis. Aparte de esto, durante los últimos años han ocurrido hechos muy extraños a gentes de todo el mundo. Se ha hecho cada vez más evidente que los tripulantes de los ovnis proceden de muchos puntos. Es posible que algunos vengan del espacio exterior y los hay que vienen de universos invisibles o de otros continuos espacio-tiempo ajenos al nuestro. Algunos de los visitantes pueden llevar buenas intenciones, otros ser neutrales, otros finalmente abiertamente hostiles. Teniendo presentes estas consideraciones, no han de extrañarnos las curiosísimas experiencias por las que pasaron últimamente en Ohio dos señoras muy respetables, 62 años. Estas dos extraordinarias historias de contacto son más inexplicables que todo lo que llevamos descrito hasta aquí en el presente libro. No obstante, si se incluyen aquí es porque este género de contacto está haciéndose cada día más habitual. John Kill en UFOs, Operation Trojan Horse, Operación Caballo de Troya, refiere a un considerable número de lances de este mismo tipo. Merecen de todos modos un cuidadoso estudio y constituyen una de estas misteriosas facetas citadas anteriormente. Una de las muchas ruedas dentro de otras ruedas. Durante las dos últimas semanas de julio y las dos primeras semanas de agosto de 1969. Hubo en Ohio, Estados Unidos, mucha gente que se quejó de interferencias en la recepción de los programas de televisión. Aparatos que funcionaban en blanco y negro se pusieron de pronto a emitir en color. Mientras que los aparatos preparados para presentar televisión en color ofrecían unos colores fantásticos, jamás presenciados hasta aquel momento. Se escuchaban además voces que nada tenían que ver con el programa presenciado. Durante este periodo específico hubo también muchas noticias referentes a ovnis. Posteriormente, el primer lunes de agosto, una mujer que residía en la parte de West Hill, Mr. Dolly Hansen, de Westward, West Akron, telefoneó a Mr. Madeline Teagle, presidente de CONTAC, USA, que forma parte de la Organización Mundial de los OVNIs, para manifestarle haberse puesto en contacto con los ocupantes de un ovni y decirle que esperaba que para el jueves siguiente emprendería un viaje. Mr. Teagle le pidió que volviera a llamar cuando hubiera finalizado el viaje en cuestión. Le pidió además a Mr. Hansen que rogara a sus acompañantes que permitieran también asistir al viaje, a otros individuos que deseaban emprender un periplo en una nave espacial, un niño y otras dos personas. Mr. Hansen volvió a llamar el viernes siguiente. Antes de recibir su llamada, CONTAC USA poseía un informe facilitado por uno de los vecinos de aquella dama, según el cual alrededor de las dos de la madrugada se habían despertado al percibir una luz sumamente intensa y al mirar por la ventana habían observado que la casa de la acera de enfrente, es decir, la casa en donde vivía Mr. Hansen, se encontraba iluminada con una luz de cegadora intensidad. Era tal su brillo que podía apreciarse la casa con todo detalle. Lo primero que se les ocurrió fue que se había producido una explosión. Después, al no escuchar ningún ruido, los testigos del hecho y viendo que persistía la luz con igual fulgor, comenzaron a pensar que estaban presenciando algo sumamente extraño. He aquí, pues, por qué telefonearon a Mr. Tegel al día siguiente y le comunicaron el extraño suceso, sabiendo que podía interesarle y que quizás estuviese en contacto con los ovnis. Mr. Hansen relataría por teléfono aquel viernes por la mañana una historia de lo más extraordinario. Alrededor de la medianoche toda su familia estaba completamente dormida, aunque no ella. Que seguía despierta. Y así se mantuvo hasta alrededor de las dos de la madrugada, momento en que alguien llamó a la puerta de la casa. Fuera guardaba una muchacha, extraordinariamente bien formada, con la cabellera más hermosa que he visto en toda mi vida. Eran unos cabellos de un color castaño oscuro, casi negro, pero tan brillantes y especiales que los reconocería al momento si volviera a verlos fuera donde fuera. Pero esta muchacha, tan extremadamente hermosa, no tenía nada. No presentaba rasgo alguno en el lugar donde hubiera debido tener la cara. Bueno, ¿esto a qué nos suena? Al gaucho holográfico o demoníaco o lo que sea. A pesar de ello, la mujer habitante de la tierra no sintió ningún miedo y se dirigió sin ambagues a la visitante. En la calle aguardaba un coche negro. Esto es lo que les quería compartir. Dentro de él había dos hombres sentados en el asiento delantero. En el lugar donde normalmente está el guardabarros, había una caja grande de color rojo. A Mr. Hansen le dio la sensación de que aquello servía para establecer comunicación con la nave espacial. Un poco lo del avión fantasma o avión viejo por fuera y por dentro es otra tecnología. Cumple otro propósito. Así que el coche se puso en marcha. Una niebla de un color gris o negro empezó a envolver el coche. Tanto por dentro como por fuera. La razón le explicaron obedecía a la necesidad de que nadie les viera partir y la viajera no advirtiera tampoco que rumbo emprendían. Se observan aquí ciertas similitudes con el caso del japonés director de banco que presenció al igual que sus acompañantes cómo era envuelto en una niebla blanca el coche que les precedía antes de desaparecer de su vista. Tal vez en aquel coche viajara pues un ser ajeno a nuestro planeta. Véase para más detalles el capítulo 7. Bueno, entonces yo con este criterio puedo interpretar que el avión o supuesto avión era tripulado por hombres de negro. La nave espacial los estaba guardando en un claro del bosque. Mr. Hansen recordaba que tuvieron que atravesar andando unas tierras pantanosas y porosas antes de llegar a la nave. Los escalones para ascender a la misma parecieron materializarse a medida que subían por ellos para volver a desvanecerse a continuación. De esto se trata, materializaciones de la energía que pueden tomar cualquier forma. Es un poco comparable a plastilina energética o de energía que uno la va moldeando según lo que quiera crear. Es mi punto de vista. No se veía en ninguna parte ni soldaduras ni ningún género de junturas. El interior estaba iluminado con una luz tenue. Andando, alrededor de las dos y media de la madrugada, la nave recogió a un niño lisiado en East Akron, así como otras dos personas más en localidades próximas. Eran las personas para quienes Mr. Stigel había solicitado el privilegio de aquel viaje, en el caso de que ello fuera posible. Poco después de que Mr. Hansen llamara para hacer la descripción de los hechos ocurridos, telefonó también el niño. Según dijo, el jueves por la noche tuvo la profunda impresión de que haría un viaje en un ovni. Ver el capítulo 13 para las consideraciones expuestas en torno a la telepatía y descripción de casos similares. Por lo tanto, se había bañado, vestido con un pijama nuevo y había permanecido sentado en el sofá hasta alrededor de las dos y media, a la espera de quedarse dormido. Alrededor de las diez de la mañana siguiente despertó en el mismo sitio. Dos semanas después de este curioso incidente, otra mujer, Miss Joyce Belliaca de Killian Road, South Akron, telefonó a Contact USA para comunicar que ella y su marido habían salido la noche anterior a comer una hamburguesa, cuando advirtieron de pronto una enorme bola de luz de grandes dimensiones y de un color rojo-anaranjado por la parte sudeste del cielo, cerca de Goodyear Aerospace. Esta bola no variaba de tamaño, situación ni forma, pero parecía ir variando de rojo a naranja, pasando por el blanco para retornar a la misma disposición de colores. Al regresar a su casa y después de haber estacionado el coche, observaron que el objeto seguía en el mismo lugar del cielo. Se quedaron en la parte exterior de la casa para ver qué hacía el ovni, puesto que entonces habían decidido ya que aquello no podía ser ningún avión ni tampoco un foco de luz de origen conocido. Miss Belliaca manifestó que cuando observaron por vez primera aquella luz, eran exactamente las doce y veinte de la noche, y que a la una y media en punto la luz se extinguió. Se extinguió, entre comillas, otro ejemplo de desmaterialización. Véase capítulo 9. El señor y la señora Belliaca penetraron en su casa, pero estaban tan impresionados por lo que acababan de ver que no pudieron acostarse y se quedaron charlando hasta las cuatro de la madrugada. A esa hora el señor Belliaca quiso acostarse para tratar de dormir. Su esposa optó por tenderse en el sofá y descabezar un breve sueño. Sin embargo, apenas se había tendido cuando una fuerte ráfaga de viento vino a colarse por las cortinas entreabriéndolas. Se levantó de un salto a cerrar la ventana, pero se quedó clavada en el sitio. Según explicaba, la señora Belliaca no podía moverse. Se encontraba literalmente paralizada en el sitio. Y de pie, al otro lado de la ventana, se veía una mujer de tipo estupendo con una cabellera espléndida, de color castaño oscuro casi negro, la cabellera más hermosa que había visto en su vida. Si alguna vez vuelvo a ver aquellos cabellos, comentó, los identificaré al momento porque no los he visto nunca en un ser mortal. No obstante, aquella mujer no presentaba rasgos detectables en el lugar donde hubiera debido tener la cara. Obviamente no era una persona. Una materialización fantasmagórica o holográfica, evidentemente. Un gris o un demonio con las mismas características. Lo raro es que cuando la señora Belliaca se recuperó de su hierática inmovilidad, había desaparecido a la visitante. Se precipitó a la calle, pero por muchas luces que encendió para iluminar la zona, no vio nada que le llamara la atención. Entonces oyó una especie de agudo gemido, muy parecido al que emiten las motocicletas. Si bien cuando lo producen estas, el sonido se prolonga hasta el momento en que termina un fuerte estallido. Pero no era este el caso. En lugar de ello, el ruido fue cobrando una penetrante frecuencia hasta llegar a un punto en que dejó de oírse. Los perros del vecindario armaban una algarabía de 30.000 diablos. Poco tiempo después, la señora Teagle y otros miembros de Conta USA visitaron la zona e inspeccionaron el terreno que circunda la casa de los señores Belliaca. Bordeando el campo de Golf Firestone hay un pequeño bosquecillo. Dentro de este bosque hay un campo de maleza a continuación del cual se encuentra la casa. Según informa la señora Teagle, el bosque concuerda perfectamente con la descripción que posteriormente hizo la señora Dolly Hansen del lugar al que fue conducida en el coche negro para subir a bordo del OVNI. Hombres de negro, evidentemente. Era justamente al lado del gran abeto, junto al cual hay una hilera de arbustos que ella tomó por a grasejos, pero que en realidad eran arándanos, de hoja muy parecida. El mismo terreno poroso y pantanoso por el que caminaría para llegar hasta la nave. Nos encontramos ante otro misterio. ¿Cuál era la finalidad de los dos contactos? ¿Por qué el segundo, en cierto modo, erró el tiro? ¿Por qué el rostro de la mujer con hermosa cabellera carecía de rasgos faciales? ¿Es que utilizaba algún tipo de máscara? ¿Se desprende alguna lección de todas estas circunstancias? Ha habido otros encuentros de seres sin rostro. Nos hallamos ante una nueva fase de la saga de los platillos volantes, ante algo que merece reflexión. Tiene que haber forzosamente una razón para hechos tan extraños. Son muchos los encuentros con lo que hemos acabado por llamar humanoides, entre comillas. Por lo general se trata de seres de escasa talla, ataviados con lo que a primera vista parecen trajes espaciales compuestos de una sola pieza. Otro holograma o engaño o materialización. Suele encontrárseles recogiendo muestras de nuestra fauna. Eso es el puro teatro que arman siempre. Que piden agua o recogen agua, piedras, plantas. Y al ser descubiertos por los seres terrestres, se desvanecen velozmente en el aire. Es muy posible que se trate de unos entes parecidos a robots al servicio de una raza superior. De todos modos, cuando los entes reales hacen acto de presencia, se trate de buenos o de malos, tienen buen cuidado en disfrazarse. En cualquier caso, hay aquí mucho que desechar. La saga de los platillos volantes no es cosa tan fácil como parece. Se esbozan grandes directrices, pero sigue habiendo vastos espacios inexplorados. La saga de los platillos volantes no es cosa tan fácil como parece.